Soy Edgar Maraguat y soy el director del Máster en Pensamiento Filosófico Contemporáneo de la Universidad de Valencia. Este es un máster muy consolidado que lleva funcionando más de diez años. La primera edición fue en 2008 y en el que damos una oferta interesante para estudiantes de dos tipos, tanto estudiantes que tienen conocimientos filosóficos previos y buscan en nuestra titulación una ampliación de esos conocimientos orientados hacia la filosofía contemporánea, como a estudiantes de otras áreas, de otras que provienen de otras titulaciones y los hemos tenido de todo tipo, desde sociología, ciencias políticas, hasta juristas, comunicadores, artistas, que buscan más bien un panorama del pensamiento contemporáneo que nosotros también les podemos ofrecer. Eso significa que tenemos que hacer una oferta que cubre todo el pensamiento filosófico del siglo XX y también del presente, del siglo XXI, y de hecho tenemos cursos que hablan desde la epistemología de principios del siglo XX hasta el pensamiento feminista contemporáneo. Autores como Sawa Zizek, Judith Butler, Catherine Malabue, pero también de clásicos de la contemporánea como Heidegger o Wittgenstein. Yo soy Berta Pérez, soy profesora del máster. Quiero destacar la gran optatividad que ofrece nuestro máster, porque efectivamente entre doce asignaturas, diez son optativas, de las cuales cada estudiante libremente puede elegir seis. Y entonces tenemos temas muy distintos, abordamos el pensamiento contemporáneo desde muy distintas problemáticas, desde distintos puntos de vista. Tenemos una asignatura sobre pensamiento posmetafísico, la acción humana, sobre la política, sobre la historia, lenguaje y el conocimiento, sobre ciencia y tecnología, sobre religión. Tenemos una sobre el arte y la literatura y tenemos una también sobre cuestiones de género. Soy estudiante del máster y me gustaría destacar la calidad de la docencia de esta facultad, porque se tratan temas que amplían el horizonte de la filosofía. Y además los temas que se abordan en diferentes asignaturas están entrelazados, es decir, se complementan y por eso también me parece un máster bien integrado. Gracias. 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 Gracias.